No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el mañana tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Esa decisión absurda de dejarlo todo Hemos de considerarla y empezar de nuevo Al amor abandonarse sin pensar en nada Pues si estábamos perdidos Hemos vuelto a encontrarnos Tú, tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor Tú Tengo ganas de sentírmelo bastante grande Para conseguir que me des tu amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Volveremos a querernos Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Que pase un momento ¿Puede ser un momento En el verano cuando cae la nieve Haz que yo sepa pronto tu mundo interior Hazme parar el tiempo que mueve a los dos Deja que sea un respiro hasta que seas tú En mis brazos presa para no separarnos más Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fueses el fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro este mutuo amor Para que nunca muera y darnos aún más Deja que sea un respiro hasta que seas tú En mis brazos presa para no separarnos Yo querré que mi viaje de gran vagabundo fueses el fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Y querer que en tus sueños buscando un amante Me encuentres a mí Y así convertir en respiro la suave canción Deja que consiga que consiga embriagarnos de nuestro recuerdo Y así convertir en respiro el fin 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 Para que nunca muera y darnos aún más Deja que sea un respiro hasta que seas tú de mis abrazos fresa para no separarnos más. Está lloviendo, quieres dar un paseo, hasta casa piensas tú que me cuesta, mucho esfuerzo ir del brazo contigo, caminar junto a ti, esperaba el momento de hablarte y explicarte que eres muy importante. Fiertamente te agradezco que existas y te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo, las sombras, si el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo, si ahora todo se me derrumbase ni cuenta me daría, el juego más duro ha vuelto a mi vida. Y tus ojos me sonrían cansados, luminosos mientras busco tus labios. Mis palabras más que hablar te suplican y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo, las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo dan origen a mi mundo, si ahora todo se me derrumbase ni cuenta me daría. El juego más duro ha vuelto a mi vida, te amo cuando tú nublas mi mente, cuando ruego, cuando sufres y te entregas. También amo esta lluvia que cae sobre los cristales, regalando sensaciones. Y que es sincero, aquel llamado quien te ha tenido, no lo recuerdo ya. Yo pienso que es lo que he hecho antes de ti, sin tu amor. No me han hablado nunca jamás. Y mi sorpresa contigo fue, solo al mirarte la primera vez. Como inventabas tú el amor, no lo ha inventado nadie jamás. Pasaba el sueño cerca de ti, que me separa de la felicidad. Y como hacías tú el amor, con otra nunca lo hice igual. Las tentaciones de hacerte mía, no me abandonaran jamás. Y es por esto que estoy aquí, a construir un recuerdo más. Con el deseo de darte a mí, un gran amor que no olvidarás. Y es por esto que estoy aquí, ojalá tú, casi tú no quieres. Será por juego o fantasía. Una vez más volverás a mí, una vez más volverás a mí. Una vez más volverás a mí. La vez más volverás a mí, una vez más. La vez más volverás a mí. La vez más volverás a mí, con otra nunca lo hice igual. Con otra nunca lo hice igual. Las tentaciones de hacerte mía, no me abandonaran jamás. Y es por esto que estoy aquí, a construir un recuerdo más. Con el deseo de darte a mí, un gran amor que no olvidarás. Y es por esto que estoy aquí, ojalá tú, casi tú no quieres. Será por juego o fantasía. Una vez más volverás a mí. Una vez más volverás a mí, una vez más volverás a mí. Una vez más volverás a mí. A mí, una vez más volverás a mí, una vez más volverás a mí. Siempre había alguna vieja canción Una copa, un poco de diversión En la casa de María Dulcemente andaba el tiempo He reído, amado, a veces he llorado Han quedado aquellas horas en el fondo de mi alma Mas también me queda un triste pensamiento De nostalgia por mover ya la alegría En la casa de María Hoy volvieron sus ventanas a abrir Y las risas se alejaron volando Porque han puesto una oficina Para dar descanso eterno En sus tumbas a los pobrecitos muertos ¿Dónde están aquellas flores? Las cortinas de colores El cabello de María Y sus manos Si diría que se ha muerto la alegría En la casa de María Esta noche he vuelto para tratar De escuchar igual que entonces sentía Esas voces que reían Esa alegre algarabía Cuatro notas de guitarra Cosas muertas He buscado pero en vano Esa luz del piso cuarto La mujer que me brindaba Sus amores Yo sé, dicho, que no encuentro la alegría En la casa de María No es que añoren mis veinte años Es que tantas veces hemos vuelto al ayer No debemos recordarlo Olvidemos el pasado Porque aquellos días ya se han terminado Se lo he dicho así a María Ven y bebe amiga mía Una copa y te Te olvidarás de todo Pues ya ves que ha terminado La alegría En la casa de María Pues ya ves que ha terminado La alegría En la casa de María Ya el actor no hablaba más Tiró la máscara Y al lado de ella Recitó La historia verdadera De un hombre cuando ama Tú, per me Mujer amante y siempre amiga Tú, per me Me siento vivo cuando llegas Tú, per me Te siento cuando el agua es llanto Cuando tu silencio es un lamento Para mí Para mí Para mí No faltes nunca No podría vivir sin ti Yo sé que otro te quisiera todavía Mas si te pierdo a ti Yo tengo siempre que inventarme la alegría De encontrarte De encontrarte De sentirte De soñarte Y llamarte Y llamarte Tú, per me 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 Mujer amante y siempre amiga Tú, per me 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 Amante y amiga Tú, per me 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 Si me das tu vida, si yo pudiera beberte toda, me ahogaría y fingiría no ver nunca nada. Si alguna duda cruza nuestra mente, esperaría oculto en mis pesares, que el tiempo nos curase nuestros males. Recojo a gotas tus ilusiones y guardo a gotas tus emociones, bebiendo toda tu piel, tu cuerpo, quiero morirme. Conservo a gotas aquí en mi mente, esas caricias, tus emociones, para soñarte y así tenerte, cuando tú no estés. ¡Gracias! 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 A tu lado encontreva mi tierra, mi horizonte, mi cielo, mi estrella Yo tomaba tu alma, tu cuerpo y todo de ti Esta noche yo te estoy buscando Esta noche estoy en lo que siento Me pregunto que estarás creyendo o imaginando Esta noche yo estoy corriendo Y tu sabes que estoy sufriendo No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando No soporto más mi pensamiento Te estoy esperando Te estoy esperando No soporto más mi pensamiento Ya lograremos contar los años en nuestros ojos Gratos por esta vida que al fin devuelve lo que ha tomado No soporto más mi pensamiento 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 Hay siempre un nuevo sueño que llega Aunque no lo esperes No soporto más mi pensamiento 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 No debes preocuparte, amor querido Puedo explicarte todo, tú no tengas miedo La fuerza que te falta porque mucha gente te ha humillado Hay siempre un nuevo sueño que llega, aunque no lo esperes Hay siempre un nuevo sueño que llega Mi deseo por ti No descansa un momento Eres eso que yo quiero tanto y no tengo Esta noche será de verdad lo que siento Con la fuerza del viento serás mía completamente Y a nadie digas que esta noche iré por ti Guarda el secreto, es más lindo así Que nadie sepa lo que tienes para mí Que ya seremos solo dos como náufragos En la isla que ese cuarto será Yo te ofrezco mi piel y el calor de mi cuerpo Y este enorme deseo que me quema Y es por ti Yo te ofrezco mi piel y el calor de mi cuerpo Tu deseo por mí Tu deseo por mí Boca de caramelo Es el mismo que yo En silencio te tengo No te vas a escapar Yo te espero hace tiempo Y me queman las ganas de sentirte Muy adentro Muy adentro Y a nadie digas que esta noche iré por ti Guarda el secreto, es más lindo así Que nadie sepa lo que tienes para mí Que ya seremos solo dos como náufragos En la isla que ese cuarto será Es tan lindo saber Que te gusto y me gustas Y que nuestros deseos cuerpo a cuerpo se unirán Y que nuestros deseos cuerpo a cuerpo se unirán Y que nuestros deseos cuerpo a cuerpo se unirán Y que nuestros deseos手 Abebe Y que nuestros deseoseday Y que nuestros deseos